Con Joel Viscardo, ¿cómo está? Joel, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Ya conocida, digamos, esta ruta, ¿no? Sí, la carrera anterior, este, ya la corrimos. Creo que nos está yendo muy bien. Muchas gracias a Oación, a usted, señora Irma, por la entrevista. Este, acá ya en la última Prime, ya para acabar la carrera. ¿Quiénes hacen posible? ¿Quiénes lo apoyan? Sí, talleres de Scadi, Cartomanía, Corginza, M&C, una serie de... y B&B, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿y su copiloto, cómo se comporta? Muy buen copilotaje. Hacemos una buena dupla y juntos vamos a ir a Caminos del Ica. Bueno, eso ya es un hecho, en todo caso, ya podemos anunciarlo. Sí, claro que sí, ya estamos. Lo que estamos haciendo acá es testear el carro, dejándolo listo para Caminos, haciéndolo a las horas finales para que en Caminos se logre un buen desarrollo, una buena participación.